Inicio el foro público de políticas. Este es el lugar donde se presentan, se discuten y aprueban propuestas de las políticas que la CNIC debe aplicar en la región en relación a la administración de los recursos numéricos de Internet. El foro es abierto a todo el público interesado. Le doy la palabra a los moderadores Paola Pérez y Juan Peirano. Hola, ahí está, está funcionando. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer una presentación cortita antes de arrancar, en parte con alguna información que ya dijo Macarena. Bueno, el foro es abierto a todos, todos los presentes pueden participar. Es importante que recuerden esto, que no es necesario ser miembro de la CNIC o tener ninguna característica particular, solamente el deseo de participar y el deseo de expresar su opinión en el proceso de desarrollo de políticas. Este espacio es un espacio de discusión y se discuten las propuestas que potencialmente podrían llegar al manual de políticas, que es con el cual la CNIC administra los recursos numéricos de Internet. Se toman decisiones respecto a esas propuestas, en particular tenemos tres opciones. La primera es consenso, todos estamos de acuerdo y potencialmente pasa a ser parte del manual. No consenso, que vuelve a la lista para más discusión. Y finalmente el autor puede decir, si luego de presentarla o después del evento o después de algún tiempo de discusión, puede decir no continuar con su propuesta política. Un poco sobre el funcionamiento. El funcionamiento durante el foro. Tenemos algunas reglas que nos gustaría que la gente siga. Las propuestas van a ser discutidas en el orden que está en la agenda. Se va a brindar un espacio para comentarios. Paola y yo vamos a definir, vamos a mostrarles y a decirles en qué momento son esos espacios. Así que no se preocupen. A las personas que participan, como siempre, formar una línea atrás del micrófono. Indicar su nombre de afiliación, especialmente para la gente que está participando de manera remota. Que es importante que al no estar aquí, puede ser que no conozca o no vea. Y es importante saber quién está hablando. Hablar claro y pausado es vital. Espero que yo lo esté haciendo en este momento porque estamos traduciendo en vivo. Y es importante para estas autoras que seamos claros y no nos apuremos al hablar. Bueno, como les mencioné, los moderadores van a estar indicando los pasos que vamos a seguir durante el foro. Bueno, ahora un video apto para todo público de qué es el consenso. El Foro de Políticas de LACNIC es el espacio donde la comunidad de Internet regional, basado en un modelo de autorregulación, desarrolla y acuerda las reglas o políticas para la administración de los recursos de Internet. Es un proceso participativo, público, transparente, abierto y fundado en el consenso. ¿Qué se entiende por consenso? Se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando, luego de una discusión amplia en la lista de políticas y en las reuniones presenciales del foro público, es apoyada por una amplia mayoría. Asimismo, no deben subsistir objeciones técnicas que puedan impedir la implementación de la política. El alza de manos en el foro público es una herramienta para medir el grado de aceptación en la sala y no debe confundirse con una votación. ¿Cómo se mide el consenso? Para medir el consenso, se tiene en cuenta la discusión en la lista de políticas y la discusión en el foro público. Contribuye a las discusiones con tu participación en las reuniones del foro público, en cada evento de LACNIC y en la lista de políticas. Bueno, espero que todos tengan claro que esto no es una votación, es una medición de opinión y de consenso. Bueno, ¿qué pasó en LACNIC 28? LACNIC 28 en Montevideo hubo cinco propuestas, de las cuales una fue abandonada recientemente antes de comenzar este evento, por lo que no va a ser presentado hoy, pero el resto de las propuestas alcanzaron consenso, así que en ese sentido felicitaciones a todos los que participaron. Y bueno, en este año mundial vamos a ver la alineación para hoy. Arrancando de titular tenemos a Jordi Palet, tiene dos propuestas de... arranca con dos propuestas bastante claras de modificación de los títulos, del texto de IPv6. Es un jugador con mucha, mucha... va a estar jugando en toda la cancha hoy durante mucho tiempo. Esperamos de que todos lo puedan seguir y esté todo claro. Después de Jordi, viene nuestro amigo Nico Antoñelo, defensa, uruguayo, raspador. Viene un jugador con mucha experiencia también, que viene a presentar una propuesta de un review global. En particular, Nico estuvo haciendo pretemporal en Europa, en Asia, en Estados Unidos con esta propuesta, así que viene muy preparado. Hay que prestarle bastante atención. Jordi, más tirado hacia arriba en la cancha ahora, viene con una propuesta de validación y de registro de ABU-C. Y esa va a ser la propuesta de Jordi antes de ir al descanso. Iniciamos el segundo tiempo más tranqui, con Janina Pensky, nuestra oficial y coordinadora de políticas de la CNIC. Janina va a entrar en el arco, como siempre, ordenando la cancha desde el fondo, tirando mucha información. Y, bueno, como siempre, atajando los penales que le tiramos de la comunidad. Después de Janina, viene Jorge Lam. Jorge, a las 2 y 10, va a presentar una propuesta de geolocalización. En particular, Jorge ya tuvo esta propuesta hace algunos años, ya la presentó. Desgraciadamente, salió lesionado de la cancha, tuvo que abandonar la propuesta. Ahora viene con toda la fuerza para seguir esta propuesta y presentarla de nuevo. Jordi, más arriba todavía, de nuevo en la cancha, tiene dos propuestas más. Y, en particular, estas dos propuestas son de modificación del PEP. Hay que estar muy atentos porque Jordi las va a presentar juntas. Nosotros con Pabla vamos a atardecer lo más claros posibles del proceso que vamos a llevar durante esas propuestas porque son muy importantes y esperamos que quede todo claro. Y los invitamos a que siempre hagan sus consultas y que no quede nada en el tintero. Y, bueno, como todos los cuadros buenos, tenemos a nuestro brasileño, Ricardo Ricardinho Patara, que va a presentar su propuesta de... Es una propuesta de también actualización del texto del manual, en particular de la sección de transferencias. Hay que prestar atención a esta propuesta. El staff de la CINIC hizo algunos comentarios a nivel de texto de la propuesta. Así que es muy importante que estemos atentos a esta propuesta de Ricardo. Y, bueno, para terminar el partido ya con lo último, viene Jordi, debe estar cansado ya jugando todo el partido, pero viene con dos propuestas más al final, entre las 15.25 y las 15.45 hasta el final. Así que, bueno, vamos a estar con nuestro MVP acá, todo el foro, y esperamos que todos podamos discutir y prestar atención a las presentaciones. Algunos comentarios en la lista de estas propuestas que estamos presentando hoy. La 2018, 4 y las 7, no tuvieron comentarios en la lista. Eso es malo, en general es malo. La RIS Global tuvo bastantes comentarios y tuvimos muchos comentarios en el taller de Hanson. Así que los invitamos a todas las personas que participaron, de que vuelvan a participar y vuelvan a decir sus comentarios aquí en el foro, que es cuando verdaderamente tienen validez. Algunos comentarios más para la propuesta de Jordi, registro y validación de WC. La geolocalización tuvo algunos comentarios también. La simplificación del PEP, una de ellas tuvo comentarios, la siguiente no, la opción de lista más foro, eso es importante. Y hoy, de nuevo, les recalcamos, pregunten todo lo que tengan que preguntar, no se queden con ganas de preguntar nada, tenemos que evacuar todas las dudas para verdaderamente alcanzar conceso con estas propuestas. Finalmente, actualización de políticas de asignación IPD4, posiciones finales, de nuevo, no hay comentarios. Eso es muy complicado para nosotros como moderadores que estamos tratando de medir el consenso, cuando no hay comentarios en la lista, se hace muy difícil. Es sumamente necesario que todos participemos y tratemos de, aunque sea decir, estoy de acuerdo, sí, me parece una buena propuesta y poner al frente una opinión para que verdaderamente como comunidad alcancemos un consenso. Me perdí la última. Actualización de política de distribución. Tuvo cinco comentarios, bueno, tuvo bastantes comentarios, tuvo respuestas del autor. En total tenemos 10 propuestas, 48 comentarios, son menos de 5 comentarios por propuesta, es poco. Una comunidad de miles de personas, tener 50 comentarios en una lista es muy poco. Tuvimos un éxito muy grande, bueno, lo medimos nosotros el éxito, ¿no? Así que, es decir, esos somos genios. Tuvimos un, la verdad que nos sentimos muy contentos de los resultados que tuvimos en el taller de Hanson. Las personas que participaron, siendo nuevos participantes, fueron, se tiraron al agua y comentaron. Obviamente era un espacio más reducido, era más, uno puede decir que se puede sentir más cómodo. Pero hicieron comentarios muy importantes y muy relevantes. Y la verdad que a todos los que estuvieron en los grupos, en el taller de Hanson, los invitamos de nuevo a participar. Es importante que comenten hoy que es cuando verdaderamente tiene validez esto lo que ustedes preguntaron, que es sumamente importante. Bueno, los moderadores, Paola y yo, Juan, hasta las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, me va a relevar mi amigo Ariel Weher. Weher, perdón, si lo conocí mal. Ariel, no sé dónde, ¿está Ariel? Sí, está allá. Le damos un aplauso para Ariel, que fue electo por la comunidad, por todos. Yo le voy a dejar el fardo a él. Algunos contactos. Políticas, para suscribirse a la lista, el mail de Paola, el mail de Ariel y mi mail. Cualquier consulta, por más de que yo en particular voy a dejar, no voy a ser más moderador a partir de hoy, pero voy a seguir, tratar de seguir en las discusiones y en todo. Así que siéntanse libres de contactarme en cualquier momento. Y a Paola, obviamente, y a Ariel también. Bueno, bienvenidos y vamos a dar comienzo a la discusión. Muchas gracias.